Muchas bendiciones, amigas y amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo acuario 19-25 de junio 2017 para las naciones del mundo, expresado por los cielos, certificado por la inversión, 7 bastos y la templanza. Aparte, quiero compartir unos vínculos de luz, unos aspectos astrológicos que están brillando el 19-25 de junio, muy importantes para todos los signos, Mercurio en casa 5, levantarse una y otra vez, tus ojos brillarán, Luna en Géminis, se descubre todo tu potencial y tu corazón brillará, Luna en casa 4, poner las cosas en orden será una visión que impondrás con fuerza, así de simple, así de sencillo, ok. Bueno, vamos ahora con acuario. Acuario, mira lo siguiente, fiestas, oportunidad de salir a fiestas, oportunidad de comer con amigos en la noche, comida rápida, hamburguesa, perro caliente, hot dog, fiestas, celebraciones, posibilidad de graduaciones, triunfos, títulos, es muy buen tiempo para aquellos que se dediquen a la tierra, a la siembra, a las minas, también muy buen tiempo para aquellos que se dedican a descubrir, los investigadores, sobre todo lo que les toca descubrir, investigar, ok, y eso, las minas y la investigación y la tierra, sobre todo la tierra, lo marca el 7 bastos que es en pantalla, trabajo con la tierra porque es un trabajo duro, un trabajo muy duro, la inversión te habla del trabajo del descubrimiento, de nuevas minas, y la carta de la templanza se habla de esa capacidad tuya para salir, para congeniar con personas, ok, entonces, básicamente, fiestas y amigos, ok, porque la templanza te trae un brillo de corazón muy especial, y entonces vas a tratar de drenarlo como, simplemente, saliendo con tus amigos, con tus amigas, y encontrando la forma, el formato de unir dos corazones y un beso, ok, y cuando encuentres ese beso, tu mente brillará, porque se conectará con el brillo de las estrellas, que te parece, que bonito, verdad, bien, amigas, amigos, recuerden, este fue el horóscopo de Enrique, que bonito, verdad, full de luz de los cielos, full de luz de las estrellas, estoy cada día para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com, muchas bendiciones a todos. Gracias. 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 Gracias.